Martín Ferrari Muchísimas gracias Martín, contanos cómo es esto de un 2-3 seguro Mirá, un poquito como comentaba, nosotros nacimos en la industria, mi papá y mi mamá se conocieron en los años 70 trabajando en una aseguradora Y la verdad que en casa siempre se habló de primas, de siniestros, de endosos, todos tecnicismos, pocos conocidos para el público en general Y bueno, un poco con esa sangre de los seguros y después de muchísimas charlas con mi hermano Vimos que había una gran oportunidad de innovar, de cambiar la experiencia, de cambiar la forma en la cual se contratan los seguros Resolvemos los siniestros, cómo modificar una industria que te diría que desde que nació se ha venido manejando de la misma manera Así que combinamos estos dos conocimientos, de mi lado ya hace 20 años que trabajo en seguros Del lado de mi hermano siempre ha tratado de estar más relacionado a emprendimientos digitales Así que sumamos el conocimiento familiar, mi conocimiento ya de varios años en la industria Y todo el recorrido en el mundo digital de mi hermano Y armamos un 2-3 que fue un éxito desde el primer minuto te diría Y contanos, ¿cómo fue que llegaron al éxito tan rápido? ¿Cómo fueron los desafíos que se encontraron? ¿Cómo los superaron? Mira, uno de los principales desafíos que tuvimos fue en el arranque convencer a las aseguradoras Que nos permitieran poner sus precios y sus productos en nuestra plataforma La verdad que ahí tuvimos muy poco éxito Te diría que fuimos a ver 15 aseguradoras y las 15, todas nos dijeron que no Nos dijeron que no iba a funcionar, que era algo para lo cual el consumidor argentino no estaba preparado Y la verdad que cada vez que nos decían que no, volvíamos, revisábamos, buscábamos métricas, tendencias afuera Y volvíamos a insistir, insistir, insistir Hasta que finalmente después de 8 meses de insistirles, creo que más que nada por cansancio Más que por convencimiento, 3 aseguradoras nos dijeron Ok, acaban nuestros precios, acaban nuestros productos, buena suerte, en 3 meses se van a aburrir Y la realidad es que desde el día que salimos online, a las primeras 2 horas tuvimos el primer cliente Ese día cerramos 8 clientes, el primer mes vendimos más de 200 pólizas Un éxito inmediato Mirá que bueno, esto que contás vos es para mí muy importante Hablar de la perseverancia, de estar convencido uno de su idea y pelear aunque te cierren las puertas La verdad que sí, fue un proceso bastante interesante Y creo que la gran mayoría de los emprendedores, dueños de pymes Nos tenemos que saber administrarlos, no Y la verdad que en nuestro caso, cada vez que nos decían que no Tratamos de racionalizar esos motivos por los cuales nos decían que no Y más nos envalentonábamos a seguir el proyecto Si nos hubiésemos manejado por la coyuntura o el contexto, hoy no existiríamos Y la verdad lo que nos motivó además de todas esas métricas, todos esos datos que veíamos Que estaba clarísimo que había un gran número de argentinos queriendo resolver su seguro de manera digital Teníamos un gran convencimiento y un olfato, oíste, esa chispa que te dice esto va a andar Así que fuimos súper insistentes y cabezaduras por suerte y el público lo aceptó rápidamente Qué lindo lo que contabas Martín Te hago la última, bueno, tenemos que ir para el lado del informativo ¿Qué perspectivas tienen de cara al futuro? Mirá, te digo que las mejores, venimos en un crecimiento súper fuerte Tanto en Argentina como en Chile, Colombia El año pasado ingresamos al mercado de Brasil con una adquisición Estamos viendo nuevos mercados, nuevos productos La verdad que todo lo que se viene y muy apalancado desde la pandemia también Es un futuro súper permisor Así que hoy estamos con un equipo de más de 250 personas repartidas en estos países Empujando y ayudando tanto a las personas como a los dueños de pymes A tener seguros que les permitan conservar su patrimonio Y les permitan seguir logrando sus sueños Martín, muy entusiasmado de que les vaya bien Y bueno, esperemos que alcancen esa gloria de ser un próximo unicornio Muchas gracias por tu tiempo y feliz día del padre Muchas gracias y feliz día del padre para todos Fue Martín Ferrari, cofundador y CEO de 123Seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!